¿Quieres causar una impresión memorable en cada correo que envíes? Hola y bienvenido a este tutorial de Canva Si deseas ver más tutoriales como este, suscríbete a mi canal ¡Empecemos! En el mundo digital actual, cada detalle cuenta para proyectar una imagen profesional Hoy te voy a mostrar como crear firmas de correo electrónico impresionantes para Gmail y Outlook Utilizando Canva Te voy a guiar paso a paso, desde la elección de una plantilla hasta la implementación en tus correos ¡Vámonos a Canva y te enseño cómo! En tu navegador preferido te vas a la dirección de canva.com Y en la barra de búsquedas escribimos firmas de correo electrónico Y aquí aparecen algunas, la que más te guste, la puedes elegir, por ejemplo, si la quieres con fotografía Con tu logotipo, vamos a elegir esta Y ahora le damos clic en personalizar esta plantilla Veamos ahora cómo puedes elegir tu propia imagen Tal vez lo primero que quieras hacer, pues es cambiar esta foto Así es que, vamos a archivos subidos Le das clic aquí donde dice subir Eliges la foto que te interesa Y ya la pones ahí Y así la reemplaza Y para editar texto en Canva es muy fácil Haz lo siguiente Ahora tal vez quieras cambiar todos estos datos Nos vamos a texto Le damos clic aquí Escribes tu nombre Tu posición Tu número de teléfono Tu correo Si deseas poner tu dirección, la puedes poner aquí Puedes escribir tu página Aquí faltó una C Tal vez quieras quitar esta firma Tal vez quieras poner la tuya o dejarla así Ahora veamos cómo editar un elemento de la plantilla Estos íconos los puedes cambiar Poner nuevos si quieres Para ello te vas aquí a elementos Puedes buscar, por ejemplo, teléfono Y ya te da algunos recursos Cuando tienen la coronita es que son de paga Algunos no lo tienen Mira, esto lo pudieras traerte para acá Hacerla una chiquita Y ya comparas El que más te guste Ese dejas Incluso puedes cambiar el fondo Para que se vea algo más profesional O más a tu gusto Si quisieras cambiar el fondo Le damos clic aquí Podemos cambiar el fondo Un fondo menos fuerte Ese me gusta Y listo Exportemos ahora nuestra firma de correo electrónico A nuestra computadora Una vez que ya lo tienes a tu gusto Le vamos a dar clic aquí en compartir Descargar Y descargar Le das el nombre que tú quieres Y lo guardas Veamos ahora cómo incorporar esta firma En Outlook y Gmail Ya en Gmail Le das clic en configuración Ver toda la configuración Aquí en general Nos vamos hasta abajo Y aparece la firma Puedes adjuntar personal Que es la que tengo ahí Mira Y de trabajo Pudiéramos borrar esta Crear una nueva Trabajo Y ahora sí vamos a insertar una imagen Le damos clic en cargar Seleccionar un archivo Seleccionas tu firma Ahora la vamos a ajustar Maño mediano Grande Tal vez el mediano está bien Está Y listo Y ya le dices que Para los correos nuevos Puedes usar El del trabajo por ejemplo Damos clic en guardar cambios Y listo Redactar Y ya tenemos la firma nueva Para cambiarlo en Outlook Pues depende de la versión que tengas Te vas a opciones Correo Firmas Le pones un nombre Ahora vamos a insertar una imagen Dando clic en este icono Te vas a donde está tu firma La seleccionas Aquí eliges que en los mensajes nuevos Va a ir tu firma de trabajo Y le dices aceptar Aceptar Y listo Creamos un correo nuevo Y ya tenemos nuestra firma ahí Espero que te haya gustado este tutorial de Canva Si lograste crear tu firma de correo electrónico Me gustaría saberlo Escríbelo abajo en los comentarios Si te gustó el video Dale like No olvides suscribirte Y activar la campanita Hasta el próximo